El Día del Niño Estación gratuita Los chicos discapacitados tienen derecho a una educación y a un tratamiento especial Estos son nuestros derechos Mi hobby es jugar al rugby, me encanta jugar al rugby Aunque el rugby sea un poco bruto, a mí no me importa Porque yo me escribí por algo de ser A mí me tiene que gastar un deporte y yo elegí rugby Hasta la camiseta El club es Club Atlético Ferrocarril San Martín Nos dicen el tricolor Cuando yo sea grande me gustaría jugar al rugby Las voces de los niños son protagonistas en una radio Ellos realizan programas con el fin de sentirse incluidos en su barrio Son alumnos de la Escuela Especial Número 45 de Posadas, Casita de Belén Muy buenos días nuevamente desde A4 Voces Tu radio comunitaria desde la Escuela Especial Número 45 Te agradecemos que nos estés... Cuando hay un deseo claro y muchas ganas de trabajar en forma conjunta Ese anhelo se hace realidad Así surge la radio comunitaria A4 Voces Que funciona dentro del establecimiento con el objetivo de lograr una transformación social Se nos ocurrió tener una radio dentro de la escuela Porque un modo de poder trabajar juntos las temáticas con las familias Era que pudiéramos entrar a sus casas de un modo no invasivo Entonces pensamos que la radio era el mejor vehículo Al principio costó un poquito porque era como un gran desafío Esto de poder hablar, de mejorar el lenguaje, de usar un micrófono Pero con el tiempo fue evolucionando Y los chicos inclusive mejoraron su lenguaje a tal punto Que lo pudieron traducir en escritura En proceso de alfabetización Que dieron como resultado que en este momento Ese grupo de chicos, por ejemplo, ya esté incluido en escuelas comunes ¿Cuáles son los derechos que tenemos? A ver, los chicos, a ver A jugar Muy bien, ¿y a qué te gusta jugar, Belén? A la pelota A la pelota ¿Y a quién más le gusta jugar a la pelota? Los niños son los encargados de interactuar con las maestras Durante la transmisión de algún programa Una tarea complicada, ya que el micrófono los cohibe Pero con paciencia, el resultado con el tiempo es sorprendente La familia Primero la familia Bueno, a los chicos les sirve muchísimo para ir sacando de ellos la inhibición justamente Pero ya con los jóvenes, los adolescentes Ya hemos tenido programas que ellos solos fueron operando, fueron realizando Así que la verdad que es una herramienta pedagógica muy importante acá en la escuela Sin dudas que se trata de una interesante forma de aprender siendo escuchados Decir lo que les gusta hacer y pensar en grande ¿Para qué aprendemos, Víctor? Porque sí Para estudiar, para él Porque tenemos que aprender Para día a mañana que puede ser cualquier cosa La radio tiene su propia magia y esta en particular es trascendental Ya que sus protagonistas son los chicos que se hacen escuchar Se acomodan en el éter con sus voces e ingresan en cada hogar de su comunidad ¡Feliz día a los niños! ¡Feliz día a los niños! Somos una escuela que por nuestro proyecto de inclusión que tenemos con los chicos Tenemos el mismo diseño curricular que la escuela común Así como también las asignaturas ¿Qué estás aprendiendo en esta clase? Experimentos ¿Experimento de qué? A ver, contame un poco más De líquidos y sólidos ¿Qué es lo que más te interesa en esta clase? Los líquidos A mi papá me gusta mucho ir a la calecita ¿Te lleva la calecita tu papá? Me gusta Y la señora María Eugenia, ¿qué tal es? Buena ¿Qué cosas aprendiste, Vera, acá en el jardincito? Pintar Jugar con los dados Una persona ciega puede tener una vida normal Un niño ciego es feliz Y puede tener una vida absolutamente normal, integrada Si se lo permiten, ¿no? Me enseña muchas cosas Escribir, leer Pintar Jugar Planchar Para mí la música es lo que hay Todo se puede en la vida Gracias El taller de medios del CAD Es un taller Donde los chicos arman producciones A lo largo de un mes aproximadamente Durán ellos Organizan el material Piensan que van a filmar Buscan información Y con la ayuda de dos profes Miguel Ángel Nicola y Rodrigo Urán Logran poner en práctica Y armar un corto De las producciones Que ustedes van a ver a continuación El taller de medios del CAD Tres Y armar Tres 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 Para ellos es muy importante porque hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de comunicación a través de la palabra. Así que que ellos puedan ver reflejado y puedan transmitir lo que ellos quieran comunicar a través de imágenes audiovisuales es algo maravilloso. Y lo más importante de estos cortos y de estos pequeños films que ellos hacen es que ven reflejado todo el trabajo que ellos hacen durante el año porque tardan evidentemente un tiempo prolongado en hacerlo esto, un mes y medio, dos meses, pero verlo en otras emisoras y en otros espacios como el cine para ellos es sumamente importante y gratificante. ¿Cuál te gusta? Este. ¿Este? ¿Cuál? ¿Cuál es este? Este. ¿Este cuál es? ¿El del ratoncito? La ratoncita. La ratoncita. ¿Y lees cuentos en casa? Sí. ¿Tenés cuentos? Sí. ¿Qué te gusta? ¿De princesas, dinosaurios? ¿De qué? De princesas. De princesas. ¿Cuántos años tenés? Yo once. Once. ¿Y qué año estás? En sexto. En sexto. ¿Y le das regularmente acá al rincón de la biblioteca? Sí, veces que sí. ¿Y qué preferís? ¿Qué lectura? Y las novelas y esas cosas me gusta leer. ¿Y acá encontrás buenos libros, libros que te gustan? Libros que entretienen mucho. ¿Tienes autores preferidos? Roy Verocay, Ricardo Mariño y otros. Crece desde el pie, musicita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Yo creo que con los docentes aprendo lo suficiente que tendría que aprender en el séptimo grado. A mis maestros los respeto. La verdad que enseñan bien. Siempre podés contar para lo que sea con ellos. La señorita es muy buena, me da trabajos divertidos, me da cosas que a mí me gustan hacer. Es muy importante ir a la escuela porque yo aprendo con las maestras y todo, pero creo que los compañeros también te hacen buena amiga, te hacen ser buena amiga, compañera. Mis docentes son buenos, la verdad. Y lo que mejor me parece, sobre todo en la escuela primaria, es que uno tiene un trato con los docentes que después en la secundaria o en la universidad se pierden. Aprendí inglés y también aprendí música. ¡Feliz Día del Niño!